de año. Lo cierto es que en medio de esos movimientos de la economía, hoy llamó mucho la atención un editorial, un comentario analítico publicado por el diario Le Monde, el diario francés, muy ligado a la izquierda, al menos la izquierda moderada francesa, muy cercana al Partido Socialista francés, que publicó un artículo respecto de la Argentina que se llama Lecciones Argentinas y que habla de un lento descenso al infierno, así lo llama el articulista de la Argentina, y se pregunta qué pasó entre la que era la primera potencia agrícola y estrella del foro de inversiones, y esta Argentina similar a Venezuela y en marcado contraste con los éxitos de otros vecinos latinoamericanos. 14,20, y sí, no sé si habrá alcanzado sus hechos realmente, porque hay una tendencia al aumento de la demanda por el dólar blue, por varios hechos, uno de ellos es que no arreglamos el tema de la deuda, y por ende no va a haber financiamiento internacional para Argentina, quizás por bastante tiempo, por muchos meses, y como Argentina necesitaba ese financiamiento para que no sigan cayendo sus reservas en el Banco Central, entonces ha desatado expectativas de incremento del dólar, que ya se han traducido en un aumento importante en estos días. El dólar blue perforó la barrera de los 14 pesos y parece no tener techo. Para el economista del geral, es solo uno de los factores que hoy preocupa, porque la inflación y la emisión monetaria tampoco tienen límites. La gente tiene más dinero que lo necesario para realizar transacciones y eso, a la corta o a la larga, va generando más inflación. Por eso hay que arreglar el problema fiscal para poder en el futuro disminuir la inflación. Estamos en un grave problema, porque además el problema fiscal deriva principalmente de los subsidios para mantener las tarifas sin aumento de electricidad, gas, agua, transporte, y por ende, lo que no estamos pagando las tarifas, al final de cuentas el gobierno nos los está haciendo pagar a través de la inflación. Como se suele decir, ningún almuerzo es gratis en economía. Y a propósito, el diario francés Lemont publicó un duro artículo titulado Lecciones Argentinas, donde sentencia que el país va en un gradual descenso al infierno. La nota hace un recorrido desde la primera potencia agrícola y estrella a la nación similar a la de Venezuela, y en un marcado contraste con los éxitos de sus vecinos latinoamericanos. Argentina y Venezuela están entre los 5 países del mundo con más inflación, y este año son los 2 países con más inflación, superando por ejemplo a países que están prácticamente en guerra, como Siria, Irak, Sudán, etc. Y también en la actividad económica, Argentina este año está entre los 10 países donde hay mayor caída en la actividad económica, donde en un extremo está Ucrania, con los problemas que sabemos que tiene cercano a la guerra civil, y hay otros países también africanos con problemas graves, y Argentina y Venezuela están en ese lote también de los que le va peor en materia de actividad económica. Porque no supimos administrar la abundancia, hemos tenido un modelo que no aprovechó el escenario internacional para hacer bien los deberes, lo que hay que hacer para luego poder enfrentar las épocas malas, y ahora estamos pagando esas consecuencias.